¿Qué estás leyendo, Carlos? Estoy leyendo el libro escrito por el hijo de un amigo, Daniel Rostan, hijo de Saúl Rostan, un hombre muy conocido en el ambiente de negocios, con un prólogo de Sergio Bergman, que es un libro muy positivo acerca de cómo enfrentar la vida, cómo valorar las cosas que realmente tienen valor, luego de su lucha contra una enfermedad casi terminal en la cual él venció y sobrevivió. Y es un libro que realmente es interesante para aquellos que se quejan y que siempre ven el vaso medio vacío y no el vaso medio lleno. ¿Cómo se llama el libro? No me acuerdo ahora exactamente del título, pero es Daniel Rostan con prólogo de Sergio Bergman. Bueno, ¿tenés algún otro libro que estás leyendo en este momento? No, no porque por motivos de la profesión estoy bastante complicado y leyendo libros de derecho, como soy abogado, pero ese es el que estoy leyendo últimamente. Gracias. Chau.